En el año de 1975, inició con el programa de castellanización, educación para todos, siendo promotor el profesor Juan Ramírez Antonio, originario de Santo Domingo de Morelos, personal contratado por el INU, jefatura de mi aguantá del Centro Coordinador Indigenista. Después de largos años, a través de gestión por las profesoras Guadalupe Sánchez, a Polonia Cruz Ortiz, directora y personal docente, se logró el terreno para la construcción del Centro de Educación Prescolar Vicente Guerrero, estando como autoridad municipal, el ciudadano profesor Pablo Valencia José, trienio 1986-1988. En este periodo también se construyeron dos aulas profesionales por el INU. En el periodo 1999-2001, atendiendo a las necesidades y por un espacio digno para los alumnos de este nivel de educación preescolar y con recursos del puesto municipal, se construyeron dos aulas y la dirección de la escuela, siendo presidente el profesor Diego Sebastián López. Actualmente este centro educativo cuenta con cinco aulas y una dirección, con una matrícula de 102 alumnos, atendidos por cinco docentes y una profesora de educación física. En el presente siglo escolar se está implementando el taller de pintura y dramatización de cuentos. Ahora, damos paso a la Escuela Primaria Aquiles Fernández. La Escuela Primaria Aquiles Fernández, con clave 20 DPR 28-95-1, fue fundada un 20 de septiembre de 1988. La Escuela Primaria Aquiles Fernández, con clave 20 DPR 28-95-1, fue fundada con los siguientes despachos. Seis faulas dilámicas, una dirección, área de crueles, una cancha de turma de básico con una cancha de propiedades, una cancha de cocidas, una cancha de área de cerdo, y una de las cosas. La franquilla es porrar que está compuesta por un director producido al 6233 de centimos, una circunstancia de servicio y una colección de educación física. En el año 2012 se integró una cocina infantil, por lo que se tiene un año de formación de acción con dolor y modesto, misma que atiende a gran parte de los muchachos escolares. Para este destino conmemorativo del 16 de septiembre, se presentan los alumnos del primero a tercer sobrado, portando el mismo informe escolar y las banderitas de nuestra enseñanza psicológica, para dar la privada a nuestros héroes que nos dieron patria y libertad. Hace su ruido, la escuela primaria José María Morelos, ubicada en la avenida principal del barrio Cerro Hermoso, perteneciente a este municipio. Nace como escuela rudimentaria mixta el 16 de mayo de 1923. A partir de 1963, se formaliza como escuela primaria formal. Actualmente cuenta con una plantilla de 12 docentes y 20 adultos, dos profesores de educación física, un director y un asesor. Su visión es formar niños capaces de enfrentarse a la vida diaria, basados en los valores morales universales. Tienen actividades artísticas que promueven las habilidades y competencias en los alumnos, desde el desarrollo de sus saberes. Este año integra la materia de continuación, desde el primero a sexto grado, al portar por sala de cómputo y próximamente cocina comedor. Hoy presentan seis contingentes integrados por grado, realizando actividades de marcha en conmemoración a los 213 años del inicio de la lucha de la independencia. de los 213 años del inicio de la Universidad del of diciembre de 213, se presentan seis contingentes en los alumnos, desde el centro de la colonización física, un director de construcción de reformación a los 213, se presentan cincometros de la fórmula de laicia de las comunidades de la lucha de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Haciendo su arribo el Diego! ¡Haciendo! ¡Haciendo! ¡Gracias! Bien ha sido su riego el viejo Plandel ciento cuatro de Santo Domingo de Morelos. Tiene instituciones en este municipio en el año dos mil como telemachinerato del estado de Oaxaca, Plandel ciento cuatro. El plantel en la autoridad cuenta con una matrícula de ciento ochenta estudiantes dividido en trece entre primero, tercero, y quinto. Un personal compuesto de cuatro docentes y un director que también vive como docente, en los cuales tres docentes, el director tiene grado de maestría. El plantel cuenta con ocho aulas, una dirección, un centro de cómputo, una plaza de usos múltiples, una cancha de básquetbol, una cancha de fútbol quiete, una cocina comunitaria, y mucha área verde. En el aspecto académico, el plantel en este ciclo escolar, está manejado por los estudiantes del primer semestre, el nuevo modelo educativo, implementado, llamado la nueva escuela mexicana, y con los estudiantes del tercero mismo semestre, se sigue manejando el modelo académico por competencias. Somos un bachillerato que ofrece, imparte y promueve la educación integral de calidad. El bachillerato general con globalidad escolarizada y presencial, una profecía de profesionalización y certificación de los servicios educativos que contribuyen al desarrollo comunitario en localidades del estado de Oaxaca. somos tiempo. Gracias. 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 Muchas gracias por ayudarnos a lograr esto. ¡Viva México! 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 A las instituciones educativas firmes, ya Romper formación, ya El personal de la escuela secundaria Acerca se llama como director personal de la escuela secundaria